Música Antes que nada los invito a estos 3 links de Jan y Droid Ahí van a poder ganarse Luke que sería sus pases élites, diamantes, oro y más Así que nada por allá los esperamos Hola 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 packheros como están y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Free Fire y bueno pues ya vieron ustedes en un video anterior Yo intenté sacar Luke que sería la sombra, una de las sombras de escuadra Y pues ya los que vieron ese video pues saben que me salió un cubito arco iris Que así le llamo yo, un cubo arco iris y una gema morada vale Lo que quiere decir que me hace falta un cubo arco iris para llevarme lo que sería el trajecito morado El traje de diamante vale Tenemos, he recargado 630 diamantes para eso Muchos me dijeron, hice en un video una encuesta de que preferían Si la sombra o el pase élite actual Varios dijeron que el pase élite y varios dijeron que el asombro O sea la verdad un saludito para Serrano Se llama Diana pero es Serrano porque el men no se, no se, no se, no se Vamos al grano y vamos a ver que suerte traemos hoy A intentar sacar lo que serían estas Vamos a meternos en un dúo rápidamente Y vamos a meternos a el evento Y aquí ya estamos dentro del evento Paccheros Y como ven pues bueno tenemos la sombrita azul La sombrita roja y la sombra morada Voy a ver un poquito aquí en detalles para ver los nombres vale Vale entonces el azul es sombra ártica La roja es sombra roja y la morada es sombra púrpura vale Entonces pues como ven ustedes estoy más cerca de la sombra púrpura A la cual me hace falta simplemente un cubito Solo me hace falta un cubito de arco iris y estaría Así que nada vamos a empezar con los giritos Cinco giros y nos vamos A ver, a ver, a ver Un cubito porfis vale Ahí está muy bien Un voucher de diamante vale Otra cajita de armas Otra gema no puede ser Otra morada y no me la cuentan miren Me salió otra gema morada y no me la cuentan Pero bueno eso vio porque pues para que una gema morada Si o no O sea para que otra si solo necesito una Vamos a darle confirmar Me gustaría mucho que saliera una gema naranja Porque si me sale una gema naranja y un cubo Pues entonces estaría escogiéndome mejor el traje del men Vale A pesar de que yo uso mucho lo que son trajes femeninos Un cubito porfavor en serio Un cubito Solo les pido un cubito wey Miren meras cajas de armas No puede ser No puede ser No es que no me lo voy a creer Donde no me salga un cubo Vale Vamos a ver Ya la suerte está empezando a subir Yo sé que sí Se viene el cubo Se viene el cubo En este giro En el otro viene el cubo Cubo Ay dios mío Un voucher para lo que sería la incubadora Dios 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 Me queda el último girito vale Me queda el último girito por cinco Por dios que me salga el cubo Aquí tiene que ser el cubito Vamos 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 a otro voucher para el cubo Uy estuvo cerca Uy estuvo cerca por detrás Ahí sí fue Ese es Ese es Ese es Ese es Cubo 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 gemas Muy bien muy bien muy bien Madre mía en el último giro En el último giro Y en el último giro de los cinco giros O sea el que entendió entendió Literal Me ha salido Madre mía dos cubitos Ah miren que sí me contaron Dos gemas Dos gemas moradas Dos cubitos Bueno 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 Yo dije si me sale la gema naranja Súper chido no Pero bueno no salió Igual podemos obtener lo que es la sombra púrpura Vale Me encanta me encanta Confirmamos Y bueno pues me dice obtenido Creo que ya está no Ya está Sacamos lo que sería el cubito Vamos a ver un poquito Vamos a irnos atrás Y nos vamos a ir a ropa vale Creo que esto sale en paquete O en ropa normal Consumible Acá tenemos creo Ahí está el paquete Uy vale ¿Saben cuánto me valió esta skin? Me valió 1200 diamantes Porque si se van a ver El otro video se los voy a dejar en la descripción Por si lo quieren ver El primero Ahí me gasté 600 Y aquí me gasté otros 600 1200 diamantes Me salió lo que es este travesito Pero está Está muy bonito vale Miren que tampoco ha abierto el paquete De Luna de sangre Del pase elite anterior Vale Pero este sí lo vamos a abrir Vamos a darle aquí en abrir Ahí está Nos lo equipamos rápidamente La verdad me gustó muchísimo Ahí está Está muy lindo Ustedes me dejan en los comentarios ¿Qué tal? Si les gusta Si no les gusta Obviamente entre todos Estaba mucho mejor La sombra roja Pero pues No se pudo obtener Ustedes vieron ahí Antes No sé Yo sé que muchos de ustedes Dieron like En ese último giro Y por eso salió El cubito mágico Así que muchas gracias A todos los que ya dieron like Y si no has dado like Pues entonces dale like Y si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita Déjenme en los comentarios Si quieren que le suba Un gameplaycito Jugando con este travisito Está la verdad Muy muy chulo Y ya sabes Pues déjame ahí Tu comentario Y tu like Para dejarte el corazón Que ella no te dio Nos vemos Hasta un próximo video Y chao chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.